Hola, soy Jessica Mirachi. Fui estudiante acá en la Escuela Badi. Estudié desde el séptimo grado hasta duodécimo grado. Aquí aprendí artes con el profesor Oscar Torres, que era el que nos enseñaba las artes en ese momento. Después de cierto tiempo empecé a ayudarlo, porque tenemos un taller donde nos quedamos en las tardes y terminamos de hacer nuestro trabajo, nuestro proyecto de artes. Y yo terminaba mi proyecto y ya no tenía más nada que hacer, ¿y ahora qué hago? Entonces lo que hacía era que traía otro proyecto a clase, seguía con mi proyecto o empezaba a ayudar a grados menores. Eso empezó desde que yo estaba como en tercer o cuarto año, así que empecé a trabajar con los de primero y segundo año. Y así fui. Cuando ya estaba en sexto año, di mi primer curso, que supuestamente iba a ser con el profesor Oscar, iba a ser el apoyo del profesor Oscar y resultó que el profesor Oscar me dijo un día, dijo así, aquí están los estudiantes, ya tú sabes todo, tengo que regresar ahora. Y no volvió más. Así que me dejó con el curso a cargo y por muy pesado que lo sintiera, resultó que me gustó, me gustó estar participando con los estudiantes y lo seguía haciendo. Y me fue muy bien, terminamos exitosamente ese curso y el mismo año, ese fue mi sexto año, ¿verdad? Mi bachiller. Y a finales de ese año hice una exposición en Excedra Books aquí en Panamá de 42 obras con diferentes técnicas en diferentes tamaños. Me gané la premiación del INAC, que es el Instituto Nacional de Arte y Cultura de Panamá, como la artista más joven de Panamá para ese momento. Así que para mí era un orgullo, para mí era una satisfacción. Era como, ¡guau! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Luego seguí con los cursos cada año, cada verano. Tengo un curso en el área de acá de las cumbres. He dado diferentes cursos, se han dado en Nicaragua, acá en Costa Rica también, fuera del país. Se ha dado acá en Panamá, en Chiriquí, en la comarca Novebuglé, con los indígenas. Entonces, honestamente, me he mantenido también con la escuela porque les apoyo en los proyectos de las tardes. Es mi familia. Los directores, los hijos de los directores, mis profesores. Es un poquito raro que me hayan dado clases y que ahora sean, digamos, colaboradores, pero vieras que es muy bueno. Siempre me extendieron la mano, siempre me dieron esa calidez y esa bienvenida. Entonces, para mí siempre ha sido muy bueno colaborar acá en la escuela. Honestamente, me encanta pintar de todo, tanto en técnicas como en temas. Me encantan lo que es naturaleza muerta, floreros. Es algo que me gusta mucho, me apasiona mucho. Yo pinto en carboncillo, en creta, en plumilla, en acrílico, en óleos, en acuarela, en técnicas mixtas, en pirograbado, hago pirograbado, hago pintura sobre vidrio. Hago diferentes tipos de manualidades también con las pinturas. Por ejemplo, hago collares pintados, bolsos pintados, gorras pintadas. Todo lo que es con la línea de artes visuales me fascina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!